Estamos en las instalaciones del Club Social de Junín, lugar donde se desarrolla una nueva edición del Campeonato Regional de Clubes de Hockey Femenino sobre Césped. Nos acompaña la doctora Agustina de Miguel, que es Secretaria de Gobierno del Municipio. Juan Pablo Itois, que es Vicepresidente del Club Social. Pablo Pepe, que es Entrenador del Equipo del Club Social. Carlos Vilaplena, que es Integrante de la Subcomisión de dicho club. Bueno, comenzamos con vos, Agustina. ¿Qué importancia tiene para la ciudad que se siga celebrando este torneo aquí? No, no, hay importancia sin dudas. Además, celebrar la posibilidad de volver a los torneos, a la competencia. En primer lugar, resaltar el trabajo que hace todo el cuerpo técnico, el trabajo de los dirigentes que tan desinteresadamente ponen horas y horas de sus vidas para que el hockey siga adelante cada uno al club que representa. Tengamos en cuenta que en este torneo participa el Club Social, pero también participa el Club Sarmiento y el Club Miuras de nuestra ciudad. Tenemos un montón de chicas que son parte de esta competencia. Y bueno, se suman, por supuesto, las ocho delegaciones que vinieron de la provincia de Buenos Aires, con casi 100 personas que arriban a Junín, 100 chicas que conocen la ciudad, que ocupan los hoteles, que conocen la gastronomía. Es decir, el deporte tiene esto de bueno también que genera movimiento para la ciudad y además de, obviamente, el bienestar y la salud de las chicas que lo practican, las familias que asisten, no solamente asisten las familiares de Junín, sino que muchas chicas tienen sus familiares acá también presentes y las acompañan. Por último, felicitar, como dije al inicio, todo el aplomo de las juninenses que pese a la pandemia se dieron mania para entrenar igual a sus entrenadores, que fueron creativos, que hicieron lo posible para que sigan entrenándose y la importancia de llegar a una competencia en buen estado físico. En esto también, resaltar una vez más que el gobierno local decidió tener aperturas cuando la provincia todavía no lo hacía y de esa forma pudieron entrenar y, como digo, permite que lleguen en buen estado, que no se lesionen y que tengan un nivel que sea apropiado para este tipo de competencias que es bastante difícil y comprometedor. Así que, felices de poder estar acá presentes, apoyándolos, como nos pide el Intendente, que es un apoyo presencial. Pero también es un apoyo económico que va a tener el club, la asociación, para poder afrontar esta competencia. Para el club es muy importante la disciplina. Es la única disciplina en la cual el club social compite y lo hace muy bien desde hace muchos años. Y la verdad que es un orgullo el equipo de trabajo que se ha conformado y cómo ha ido superando las diferentes situaciones, obstáculos, pandemia, en los últimos tiempos y cómo siempre hemos podido sostener la actividad más allá de las circunstancias. Y poder ser nuevamente sede de un torneo de esta importancia, la vuelta a la competencia oficial para el club social y para la ciudad de Junín, como bien decía Agustín, es muy importante. No solo en lo deportivo, sino también en el hecho de volver a ubicar a nuestra ciudad como un centro de referencia para eventos, ya sea deportivos, culturales o de lo que sea. Y que Junín siempre ha sido un centro de atracción en ese sentido. Para nosotros es fundamental. Venimos de años, un año y medio con el tema de la pandemia, de entrenar de 5 o 10 jugadoras por burbuja, así que fue muy difícil y este torneo era muy importante para nosotros. De hecho, es el torneo más importante que tenemos, el de la primera. Es muy esperado, si bien se fue postergando por cuestiones del COVID. Así que, bueno, a nosotros nos sobra solamente palabra de agradecimiento a la comisión, a la subcomisión directiva que tanto aporta para que esto esté impecable. Las instalaciones del club están bárbaras, aptas para cualquier tipo de competencia a este nivel. Y también se involucra la gente de mantenimiento. Hay un montón de cosas que nosotros estamos a agradecimiento por parte del cuerpo técnico porque nos brindan estas instalaciones para que el resto de las delegaciones puedan conocerlas y que las disfruten. Así que nosotros muy contentos y, bueno, tratar de, como siempre, tratar de estar lo más adelante posible representando al Club Social, obviamente.